Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brillas y brillas tan lindo Que brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh